¡Suscríbete al canal! En cuanto a esta edición, dominó la carrera de principio a fin, bajo la lluvia, que por momentos fue torrencial. Le agregó un toque de color y dramatismo a la competencia. Con este triunfo, Bekele le devolvió a Etiopía el halago de quedarse con el cetro que este país le negaba desde 2001 al podio. Se subieron Mark Corir y Mathew Kisorio, de Kenia también. En cuanto a los corredores locales, el brasileño Damien Anselmo de Souza fue el representante de su país mejor ubicado, séptimo. ¡Gracias!